Y también tenemos otra pequeña sorpresa. ¡Meclaro Tsunami Reconquistado! ¡Escrí por mí! Tenemos otra pequeña sorpresa. También ha venido el negro de Vox. ¡Que pase mondongo! ¡Oyogo, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Siéntate! ¡Siéntate! Ahora vamos a sortear el vestido que está donado por Agatha Ruiz de la Prada. Creo que hay rumores de que lo usaba Pedro J en sus vídeos. ¡Vamos! ¡Busca! 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 ¡Quita para allá! ¡Quita para allá! ¡Górate, chavales! ¡Busca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!